¡Vamos a ver! ¡CRISBALL! ¿Quieres tener mi equipo de barcos y pu... En la descripción la página de monedas más baratas y en total español Y duplica tus monedas con packs increíbles y apostando en UTCOINBETS Consigue tus juegos y códigos live en G2A Música ¡Muy buenas a todos! Aquí estoy Terepollo ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital! Y bueno, tenemos por aquí al señor Pumus ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, señales, os traemos un nuevo reto de FUTDRAFT Un reto de FATAL Un reto de FATAL Bueno, os voy a enseñar las dos imágenes que vereis ahora mismo por aquí encima Ya sabéis que el FATAL fuimos 16 participantes En los cuales cada uno pues eligió su FATAL, ¿no? Su International Man of the Match Vamos a intentar en un FUTDRAFT Sacar los máximos International Man of the Match De los FATALs que elegimos La media da igual Sánchez, por ejemplo, tiene 89 y 90 de Imen of the Match Contaría lo mismo, o sea, da igual que salga del 89 que el de 90 La cosa es el que cojamos también Pumus ya lo ha hecho, venimos de su canal Así que si queréis ver cómo ha ido Va a achacar del botón de la descripción que tenéis ahí el link No olvidéis dejar vuestro like y suscribiros Y bueno, ¿qué hacemos, Fumus, si perdemos? Bueno, pues yo creo que estaría bien Que te reventaras cuatro huevitos en la cabeza Con cuidado, con cuidado Con cuatro hermanos Con cuidado que no tengan pollitos dentro Porque sería un poco, no sé lo... No sé si estaría entre el canibalismo Y algo así, ¿eh? No sé, sería la purga al estilo... Estilo purga, estilo pollo Ahí está Y cuando ya tengas todo el huevamen ahí en la cabeza Te coges un poco de harina y te haces Puf, 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 puf Puf, puf, puf Miren este vídeo, pues lo veréis Lo veréis, lamentablemente, como perdí yo A ver si gano ya alguna vez Porque estoy perdiendo siempre Y bueno, vamos allá, chavales, vamos allá Pumus ha tenido dos oportunidades para hacer la plantilla Yo puedo conseguirlo en la primera Y si no lo consigo, pues puedo hacer una segunda Para volver a intentarlo ¿Preparado, Pumus? Yo estoy preparado Pero si lo haces a la segunda Las mismas normas que yo, ¿eh? La primera no vale Ah, claro, por supuesto Venga, cuadros de estrés defensivo Tenemos extremos izquierdos Eh... Uf, esta me gusta, ¿eh? Tiene tres MCs que tenemos Hay más MCs como Iniesta Y Pogba y eso que MCDs Así que me gusta, me gusta la... esta Venga, voy a por esta Estaría guay empezar con uno, ¿eh? Estaría guay empezar con otro Vamos a ver... Mierda O... 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 ninguno Mierda, mierda, mierda Bueno, a ver, una cosa Nadie ha cogido defensa, ni portero Entonces, me los voy a quitar ya de encima Rápidamente También Porque como nadie los ha cogido Pues realmente no... pelocho No... no cuentan Joder, los porteros Los tres primeros que también son, ya lo sabéis Son... porteros y defensas Tampoco contarían porque nadie los ha cogido Ahora bien, quitando ya esto Quitando ya esto Todos los demás sí que puede salir alguno Así que... vamos allá Voy a empezar por las reservas, mira por donde Uy, 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 uy... Aquí yo veo una estrategia chunga, ¿eh? VAMOS Joder, tío, es que ¿Ves cómo era estrategia? Uno El primero, el primer Encima el mío, encima el mío Gracias, Sánchez Además el de 90, eh, además el de 90 de media Que sé que tengo yo, Mus, no te veo muy feliz Hombre, pues no, la verdad que te salga No, no, no me da felicidad Vamos a ver, vamos a por el segundo Chavales, venga, venga, venga No, Ronaldo, todo así, no Coge, ah, no Jejejeje Bueno, nos quitamos a Filipe mismo Filipe, tenemos a uno, eh Tenemos a uno, venga, vamos allá Venga, tío O sea, Iniesta y Ronaldo Y no salen ni manos de Max Bueno, no tienes ni manos Mira, mira Me voy a quitar a Di María, porque Di María Tiene un imano de Max, pero no lo ha cogido Nadie, o sea, no, seguro, ¿no? A ver si me voy a equivocar yo, no lo he elegido nadie Cosa rara, porque Di María es buen jugador, eh Pero no lo he elegido nadie Pero bueno, me lo quito ya por si luego sale El imano de Max de Di María Así me lo quito ya encima Yo me cogería a Shishoko Porque tampoco lo ha cogido nadie Verdad Y no tiene ni manos de Max ni nada, pero... Ni nada Vamos a ver... ¡Krisman! Y van dos Van dos, eh Van dos Qué bonito sería ahora ver aquí un Gareth Bale, ¿no? A no ser que no salga ¿O sí? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí te ha salido! ¡Cógelo, va! Pero ese no Ese Gareth Bale no Bueno, nos quitamos a... Da igual A Lucas Bueno, delantera Delantera importante Hay muchos fatal delanteros, eh Muchísimos Villa, Torres, Ronaldo, Messi, Bale Eh... Un montón Un montón Que me salga alguno, por favor Imagínate, Ronaldo, oro único ¡Nierda! Bueno, Benzema no lo ha cogido nadie Y tampoco tiene menos de... Vale, bueno, bueno, bueno Da igual, que cojamos Cojamos a Benzema mismo Extremo izquierdo Aquí Como es SDI Hazard no puede salir Porque Hazard es MI Pero sí que puede salir... Ah, no, nadie, ¿no? Creo que ninguno Alex Además, me sale esto así que... Alex, pero ya lo tienes Bueno, a ver, a ver, a ver La cosa realmente está así, eh Llevo dos Ahí estamos Pero yo veo cada vez menos huecos, eh Sí, pero ahora va a salir una iniesta Bueno, pero a lo mejor es Totti ¡Mierda! ¡Uy! Mira, el del marisco Recios de los mariscos Venga, iniesta, iniesta, iniesta ¡Ay, Madri! ¡Ay, no! Y no lo ha cogido nadie Cositi O sea... ¡Ah, salió Iniesta! ¿Tú querías a Iniesta? Es que, tío... Está hecho a pedir de boca, eh Me sale Modric e Iniesta Pero claro, Iniesta es el que tenía que ser invernad Y de Bruin Y de Bruin No, pero de Bruin no lo ha cogido nadie Sí, Riff O Riff O... ¿Sí? Sí Debajo de Pogba ¡Es verdad! ¡Es verdad! Encima me ha salido también de Bruin Que también lo han cogido, tío Bueno, cojo a Modric Venga, pues a ver si me sale aquí uno ¡Mierda! Está salido González, tío Es que... A ver, tengo cuatro oportunidades todavía Tengo cuatro oportunidades Me la puedo sacar Me la puedo sacar... ¡Mierda! ¡Hamsik! ¡Mira! ¡Hamsik! ¡Joder! Todos me van a salir todos normales A ver... No puede ser... ¿Y el último? Bueno, chavales Pollo, te voy a hacer yo la pregunta ¿Quieres otra oportunidad, Pollo? Bueno, chavales Vamos a por otra oportunidad Vamos a por otra oportunidad Está claro Te veo decidido Sí, sí, bastante Bueno, vamos a por otra oportunidad En esta no ha podido ser Vamos a por otra A ver si en la segunda tenemos más suerte Venga, vamos allá Bueno, chavales Pues vamos a por el segundo intento Venga, vamos allá 5-2-2-1 No me desagrada, eh Lo que pasa es que hay demasiados defensas Prefiero esta Esta la prefiero Por ahora me quedo con esta Esta Sin lugar a dudas Tenemos la 3-2-3 línea Sin lugar a dudas Yo creo que es la mejor opción, eh Es la mejor opción con diferencia Venga, vamos allá, chavales El primero ¡No! Cuentrao, tío Sale de... No, 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 no Cuentrao, no Sale de mi Sale de mi Lo tienes jodido, eh No me jod... Bien Hostia, ¿y por qué Alves lo pone de... No lo sé Pero pensaba que me iban a quitar una posición Bien, 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 bien Vale Quitamos de nuevo la defensa Porque ya sabéis que no... No, no influye Porque no... Nadie se ha cogido defensas Ni porteros Pues ese Me he quitado también de aquí Ojo, madre de Dios Los porteros Vale A partir de aquí Sí Esta vez voy a empezar con el non-cinicio Delantero Hay muchos delanteros Venga ¡No me jodas! Hay muchos delanteros Que mal empezamos, chavales Te veo jodido Que mal empezamos Venga, extremo derecho Aquí tiene que salirme alguno Sí o sí ¡Vamos! Bueno, bueno No está mal No está mal Griezmann Bien Bien Tenemos uno Tenemos Griezmann Tenemos Griezmann Alexis Por favor Hazme una visita No Mierda Vale Cavani Hazard Ojo Uy, Perisic No, no, no Perisic no No puede ser A ver MCs, MCs Tiene que salir alguno de MCs No, hombre No, González González No está Venga ¿Vidal? Arturo Nadie se ha cogido a Vidal Nadie se ha cogido a Vidal Nadie se ha cogido a Vidal Nada, lo enojo Ya está MD Creo que no hay ninguno de MD tampoco Así que bueno Uy, 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 uy Uy, 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 uy Música de tensión, Manolo Está complicado Está complicado Solo me ha salido uno Por favor Se estrecha el cerco Va, uno más ahora Va, uno más No puede ser Estás contento, eh Yo estoy callado aquí Yo estoy diciendo Madre mía A ver, a ver Venga, va Todavía no pierdo la esperanza No puede ser No puede ser Tío Ronaldo No puede ser Bueno A ver, me quedan cuatro Si hago un pleno Venga, va Vamos a darle miedo a Pumos Casi A tomar por culo A tomar por culo Puta mierda Que me ha salido Y Mackay de encima Me sale footy En vez de salirme El irlandés de verde Tío Un dios Un dios Está rayado, eh Está rayado, loco 20.800 likes Solo por eso La rayada Yo es que no me podía aguantar más Yo cada vez que habrías uno Me alegraba más Mi corazón ya no podía aguantar más Bueno, chavales Finalmente solo me ha salido uno Lamentable Pero bueno Dejo que se despida Pumos Pues nada, chicos Un placer Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo Pues yo no creo que tanto Pero bueno Yo la verdad que no Y bueno, chavales Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Sobre todo Gracias a todos los que dais like No olvidéis suscribiros Después de esto Sabéis que veréis la penitencia De la semana anterior En la Ice Bucket Challenge Y bueno Sin más dilación Un saludo a todos Y hasta el próximo Bueno, chavales Aquí tenemos ya preparado Uno de hielo Que ya está frío de narices Y aquí el segundo Ya sabéis que uno va para mi canal Y otro para el de Pumos Vamos allá Bueno, chavales Acabamos de grabar para Pumos Estoy congelado Pero congelado, congelado Y ahora tengo que grabar para el mío La verdad es que Se pasa un frío de narices Venga, vamos allá Tengo aquí preparado el mío La bola por precaución Ya sabéis Venga, chavales Por todos vosotros El segundo Ya lo he pasado mal de una vez Me estoy calentando Así que me los tendría que haber tirado rápidamente Pero bueno La gordo ya sabéis Para portiguar Que los chelos son enormes Hostia puta Bueno, chavales Gracias a todos Gracias a todos que deis like No olvidéis suscribiros Un saludo Y hasta el próximo Y hasta el próximo Voyo Voyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!